Estamos hablando de 1.200.000 vehículos que van a circular en el día de mayor tránsito y la posibilidad es que tengamos entre 8 y 10 viajes por cada uno de esos vehículos. ¿Por qué motivo? Porque van de la casa al centro laboral, pero van del centro laboral al centro comercial, del centro comercial al mercado, del mercado a algún tipo de reunión en iglesias, discotecas, a los convivios y por lo tanto más o menos esa sería la media. Probablemente los congestionamientos pasemos entre el horario de las 6.30 de la mañana, aproximadamente las 9 de la mañana, que tengamos una hora intermedia que sería la de las 12 aproximadamente a las 2 de la tarde y por último desde las 3.45 o 4 de la tarde podríamos llegar a tener congestionamientos hasta las 9 de la noche. Aquí lo necesario y lo oportuno es que salgamos a hacer nuestras compras con bastante anticipación. Estamos todavía a tiempo para poder obtener cohetillos, ropa y que tengamos hasta de último el tema de los ingredientes para las comidas y eso podría ayudar a que tengamos una reducción de los congestionamientos y probablemente el riesgo y la vulnerabilidad que se pueda presentar. Durante la última semana de esta de noviembre ya tenemos conductores en estado de ebriedad detectados durante la tarde y que han salido precisamente de convivios.